Bueno, don Javier Sierra, que claro, tiene un ton de palabras que nos deja todo boquiabierto y nos ha encantado escucharte. La verdad es que ha sido precioso todo lo que ha dicho. Pero es porque tengo una buena plataforma de la que saltar, porque la historia del cine es tan fantástica. En realidad es nuestra historia, es la historia de la humanidad y a partir de ahí tú puedes encadenar cualquier clase de relato. Así que me lo han puesto muy fácil en este poner. Bueno, has hablado de que se va a ser realidad que uno de tus relatos salga en televisión o en teatro. Sí, lo que ha ocurrido es que en el Festival de Televisión de Vitoria, que se está celebrando estos días, se ha presentado el proyecto de la adaptación a serie de televisión internacional del Fuego Invisible, que es la novela con la que gané el Premio Planeta en 2017. Claro, es una obra muy ambiciosa porque tiene que ver con la búsqueda del Grial, pero tiene que ver también con ese Grial que persiguen todos los creadores de arte, que es la inspiración y hay muchos personajes como Mark Twain, Valle Inclán, Unamuno, o grandes personajes de la historia de la literatura implicados en esa trama. Llevar eso a televisión o a cine no es fácil, pero estamos en ello. Bueno, tú que también eres comentarista, también de película, participas también en programas. ¿Cómo ves el cine en la actualidad? Yo creo que estamos en una edad de oro, aunque esto es difícil decirlo desde dentro, en el momento en el que se está viviendo. Las edades de oro siempre se analizan cuando han pasado unos años y se han terminado. Pero creo de verdad que estamos en una edad de oro en todos los sentidos. Primero, hay más plataformas audiovisuales en las que canalizar el talento en este campo que nunca. No me estoy refiriendo solamente a las que ahora están en boca de todo el mundo, a las Netflix, los Amazon, etcétera, sino pequeñas plataformas que están favoreciendo la producción de cine y de televisión como nunca antes. Y también hay más medios que nunca. El poder recrear en esta época, no sé, una cinta en un ambiente submarino, por ejemplo, que antes era prácticamente imposible, hoy gracias a la tecnología se puede hacer con más facilidad y con menos coste. Por lo tanto, creo que estamos en un momento muy bueno. Y lo único en lo que tenemos que apostar de verdad es en el talento, en que haya buenos guiones, que es la semilla de la que parte el buen cine. Hay que darle más protagonismo y más medios a los guionistas. Eso yo sí que lo reivindico para que esta edad de oro en la que estamos crezca y nos dé frutos maravillosos. ¿Qué le dirías a los jóvenes que empiezan con estas ilusiones? ¿Qué le dirías? Bueno, a los jóvenes que empiezan, que vean mucho cine y que lean mucho. Hay mucha novela que cuenta historias maravillosas que está esperando a ser adaptada. Lo que estamos viviendo en esta época es que estamos rehaciendo, haciendo mucho remake de grandes cintas, de grandes historias que ya han sido llevadas al cine y aplicar a ellas todo lo que hoy sabemos del cine, que no sabíamos hace 30, 40 o 50 años. Eso está muy bien, pero también hay mucha historia que está esperando a ser descubierta. Que lean mucho. Eso es fundamental. Para todos nos quedamos. Muchísimas gracias. Es fantástico. Hasta pronto.